Ya estoy lista para ir a patinar Hasta que me llevan los brazos Hola, ¿qué tal? Quiero darte la bienvenida de nuevo a tu canal de patinaje en español Have a nice day Yo soy Pau Díaz y estoy muy contenta de estar otro viernes aquí contigo Y este video se lo dedico a todas las personas que piensan ir a patinar Están empezando a patinar o que se sienten inspiradas Porque ya va iniciando la temporada Donde hay un montón de pistas en muchas ciudades donde normalmente no hay Y que por ejemplo en la Ciudad de México tenemos acceso a muchas pistas gratis Y que la verdad va a estar muy padre Y para eso te tengo este video Además de que ya les expliqué cómo patinar para principiantes Este video también es para principiantes Pero pues se lo pueden poner a sus amigos Que nunca se dejan llevar a patinar Y que a lo mejor son personas que cometen algunos de estos errorcillos Que pues la verdad no nos ayudan mucho a patinar Entonces comencemos El número uno, ustedes ya lo vieron al principio de este video Es no llevar la ropa adecuada Si es real que las pistas hacen mucho frío Pero depende en qué pista Si es una pista que está solita Aislada Pues si va a ser mucho más frío Que en una pista que está dentro de un centro comercial Rodeada como por tiendas Que está como más expuesta Esas pistas no suelen ser tan frías Y a veces si vamos Una chamarra muy gruesa A veces no nos va a dejarnos mover A veces sucede que Como vas caminando en el centro comercial Y pues ya llevas a lo mejor ropa muy ajustada Como una minifalda O una falda O un pantalón muy apretado Esta ropa no te va a dejar patinar Si tienes la posibilidad Porque a veces surge la curiosidad Nada más de ver la pista Pero si tienes la posibilidad Y planeaste con anticipación Ir a patinar ese día Te recomiendo que lleves ropa cómoda Con la que te puedas mover O sea, no necesariamente Que lleves como que un pants y así Pero que si vas a llevar unos jeans Pues que sean unos jeans Que te permitan movimiento Si vas a llevar unos pantalones Pues que no sean muy apretados Te recomendaría no llevar pala, etcétera Entonces, el primer error Es no llevar la ropa adecuada Dos es no llevar calcetas O llevar unas calcetas muy cortitas Fíjense bien La mayoría de las pistas en México Que por cierto Yo voy a hacer un video al respecto En la entrada Que ronda Vamos a ponerlo en dólares Ronda entre los 5 y 7 dólares Más o menos Ya incluye la renta de los patines Yo sé que en lugares como en Estados Unidos Te cobran la renta de los patines Y la entrada a la pista Pero aquí ya viene todo incluido Eso está muy padre Lo único que tienes que gastar Adicionales Por ejemplo Rentar un locker O que te cuiden tus cosas O demás Los patines que nos prestan Pues están guardados En un lugar húmedo y frío Que la verdad Es un ambiente idóneo Para que pues Cosas como Bacterias y hongos Se reproduzcan Y se te peguen a tus piecitos Yo la verdad Siempre he sido un poco Un poco especial Con las cosas que tocan mi pie Entonces yo No podría nunca jamás En la vida Ni usar patines rentados Ni zapatos de boliche Sin calcetas Pero yo sé que hay personas Que no No tienen tanta sensibilidad Como yo Pero de cualquier manera En las reglas De la mayoría de las pistas Está Que no puedes usar Sus patines de renta Si no tienes calcetines Y si no traes calcetines La mayoría Tienen a su disposición Calcetines que venden Pero pues Los venden un poquito más caros A lo mejor no van a ser A tu gusto Etcétera Entonces va a ser Un gasto extra Y lo que hablaba De los calcetines cortitos Sucede porque Muchos patines de renta Son de plástico Entonces Como no se apoyan Tal cual Como unos Como unos zapatos Sino que se apoyan De lado El plástico A veces puede rozar Con tu piel Si el calcetín No es lo suficientemente alto Entonces Te puede lastimar Y te puede hacer Que la experiencia De patinar Te resulte muy incómoda Entonces No se te olvide Llevar calcetines O calcetas Lo suficientemente largos O sea Hablamos tantito Abajo de la rodilla Y con eso Vas a estar muy cómodo Número 3 Es no elegir bien El número de patines Y es que aquí Hay una confusión Mucha gente Cree que los patines Son zapatos Que tienen ruedas O que tienen cuchilla Para que puedas patinar Pero la verdad Es que eso No es cierto Los patines Son otra Otra dimensión De calzado Digamos Y si tú pides patines Muy grandes No vas a tener La suficiente estabilidad Para mantenerte En el hielo Acuérdate que Es un zapato Que vas a usar Así como de lado Que vas a apoyar De esta manera Entonces Necesitas que haya Un buen soporte Y que tú puedas Sentir tu pie En control Y parte de eso Viene de que Tengas El número adecuado De zapatos Número 4 No abrochar Bien los patines O usar unos Que ya estén vencidos Por lo mismo De que mucha gente Usa los zapatos Muy flojos Porque le parecen Mucho más cómodos Quieren aplicar La misma A los patines Y como ya les decía Los patines Necesitan mucha más firmeza Que unos zapatos A veces Como los patines De renta Ya tienen Un cierto tiempo En la pista Donde se encuentran Y como tanta gente Los usa De diferentes tallas De diferentes pesos Pues los patines El apoyo De los patines Se va venciendo Esto pasa incluso Con los patines De cualquier patinador Que después del uso Pues se van venciendo Y ya no tienes El apoyo En los tobillos Que necesitas Y pues eso Te pone en riesgo De lastimarte Y flexionar Tu tobillo Entonces Si tú Si a ti te entregan Los patines de renta Y sientes que Se hacen así Así Que no te pueden sostener En la diagonal Que se formen tus pies Te recomiendo Que los cambies Lo más pronto posible Porque tu pie Podría doblarse así Y podrías Lastimarte Esquinsarte O cosas peores Del tobillo Entonces Si puedes Por favor Ve a cambiarlos Corriendo Para que tu experiencia Sea mucho más placentera Y puedas patinar Bien Porque a veces Pasa que Veo que se quedan Con esos patines Así Que están todos Y Y luego Pues están sufriendo No lo están intentando De verdad Están intentando patinar Pero sufren Todo el rato Y pues La experiencia de patinar Tiene que ser placentera No se trata de estar Sufriendo todo el rato Ok Cinco Estar muy asustado O nervioso Yo sé Que hay un dicho Por ahí Que dice Que Si te da miedo Hacerlo Lo hagas Con miedo Está muy bien Pero Si tú tienes Muchísimo miedo Al entrar A una pista De patinaje Lo que va a suceder Es que tu cuerpo Se va a tensionar Y Los patines Están diseñados Como para que uno Se deslice Y se deje llevar Pero si tú te tensionas Los patines Te van a traicionar Y te puedes ir Como que hacia atrás O te puedes caer Más fácil Etcétera Entonces Si te sientes De verdad De verdad Muy asustado Lo que yo te recomiendo Es que te tomes Un momento Respires Y te concentres En la parte Placentera De la experiencia Y que es una experiencia En donde No No debes de sentir Como un control total O sea Tienes que Dejarte llevar Un poquito Y que te liberes Que te tensiones Entonces Relájate Estírate Afloja los huesitos Y entra a patinar Seis No flexionar Las rodillas Esto aplica Para absolutamente Todos los que patinan O sea Incluso Alumnos que he tenido Para mí Para gente Que patina Ya en niveles Muy altos Por lo general Cuando algo no nos sale Quiere decir Que no estamos Flexionando bien Las rodillas Pero sobre todo La gente Que es la primera vez Que va a patinar Quieren caminar En vez de patinar Y patinar Requiere que Nos dejemos llevar Y para esto Necesitamos flexionar Más las rodillas Yo sé que muchos No flexionan las rodillas Porque sienten Menos estabilidad Pero la verdad Es que tú Entre más derecho estés Y menos flexiones Las rodillas Tienes menos estabilidad Y necesitas Estar doblando De hecho Si te da mucho miedo Lo que puedes hacer Es flexionar así Casi hasta abajo Sobre todo las rodillas No tanto la espalda Porque luego puede ser Que les duele la espalda Pero flexiona las rodillas Y mantente abajo Y esto te va a dar Muchísima más estabilidad Y confianza Porque oye Además Si algo pasa Y te caes Estás más cerquita del hielo Y no va a ser Tanto problema Que si estás de pie Y te caes Muy bien Tómenlo en cuenta Por favor Flexionen muy bien Las rodillas Siete Jorobarse mucho O sea Esto es que estamos Viendo al hielo Constantemente Y estamos así Y pues obviamente El peso de la cabeza Nos puede llevar Hacia el frente Y pues esto no nos ayuda Porque uno Nos va a doler la espalda Después como ya les había dicho Y número dos Pues te puede hacer Perder el equilibrio No necesitas Uy Estoy desenfocando Enfócame Enfócame No necesitas Estar viendo al hielo O sea el hielo No se va a mover En algún lado Es blanco Está rayado Y tan tan Por lo general Uno alcanza a ver Bastante a la distancia Si hay como que Algún hoyito Alguna cuestión Pero pues si llegas temprano Y acaban de pasar La máquina Que limpia el hielo La verdad es que No vas a tener Este tipo de problemas No te preocupes demasiado Por estar viendo al hielo Mejor ve hacia el frente No vayas a chocar Con otras personas Trata de esquivar A demás personas Si ves algún patinador Ya más experto No te preocupes Seguramente te va a esquivar Sin problemas Así que Tú no te preocupes Conséntate en Disfrutar Ver hacia Ir hacia el frente Ir hacia el horizonte Ocho Asumir que es fácil Por lo que has visto En la tele En la tele En las grandes competencias Todo lo que hacen Los grandes patinadores Parece muy sencillo Porque han tenido Muchos años De entrenamiento Y la verdad Es que Han sido años De caídas Pruebas y errores De aprendizaje Etcétera Que toda esa preparación Hace Que lo hagan Ver muy sencillo Pero la verdad Es que no lo es Entonces yo sé Que hay gente Que entra muy asustada Pero también hay gente Que entra muy confiada Y entonces ya Se avientan Con todo Y pues la verdad Es que Si nos aventamos Así tan rudo Y todavía no sabemos Patinar bien No sabemos bien Qué onda Podemos causar un accidente Podemos hacer que otras personas Se caigan Y eso tampoco está padre Entonces No sabemos que es tan sencillo Y si tienes la posibilidad Puedes de contratar A un instructor Contrátalo Si tienes la posibilidad Ve mi video Donde te enseño Cómo patinar Eso te va a ayudar mucho Y si puedes tomar clases Pues muchísimo mejor Al final de cuentas Es una habilidad Que te va a quedar Para toda la vida Y eso es Un gran regalo La verdad Es algo padrísimo Es como andar en bicicleta Que mucha gente Crece sin andar Sin saber andar en bicicleta Y al final Pues Al final le cuesta mucho trabajo Cuando ya es adulta ¿No? Así nos puede pasar a nosotros Entonces Aprender a patinar Es un gran regalo Para ti O para tus hijos O para tus sobrinos Y es algo Súper divertido Es una actividad aeróbica Es una actividad sana Es una actividad divertida Entonces te lo recomiendo muchísimo Que si tienes la posibilidad De aprender con alguien Que te ayude Te va a ir muchísimo mejor No les vamos Ni que es muy difícil Ni que es muy fácil Porque está intermedio Pero si alguien no se enseña Pues va a ser muchísimo mejor Nuevo No contratar al instructor Cuando no sé cómo patinar Como ya les comentaba En el punto anterior Cuando uno cree que es muy fácil O muy difícil O no está Disfrutando la experiencia De no saber cómo patinar La mejor respuesta La mejor respuesta Y la más funcional Es contratar a un instructor ¿Por qué? Porque a final de cuentas Aprender a patinar Es una habilidad Que se te va a quedar Toda la vida Es como aprender A andar en bicicleta Y te va a servir Es una habilidad Que es muy divertida Que te hace hacer ejercicio Con la que puedes convivir Con tus amigos Y familiares Y que además Pues si no la conoces Puede ser riesgosa Entonces mi recomendación Personal Es que cuando no sepas Cómo patinar Y no te sientes Lo suficientemente confiado Y aunque viste El video que te mostré Hace El video que te mostré Donde te enseño Cómo patinar No te sientes Lo suficientemente tranquilo Pues tu mejor opción Es siempre Contratar a un instructor Y recuerda que pues Esto es algo Que se te va a quedar De por vida Y que te va a funcionar Muy bien La próxima vez Que quieras salir A patinar Entonces es una inversión Bastante útil Si me lo preguntan Bueno es que yo Obviamente siempre Voy a defender el patinaje Perdón Y 10 Querer tener el control Absoluto Y no dejarse llegar Ahora En el patinaje Tenemos que dejarnos Llevar tantito No siempre vamos a tener El control absoluto De todo Y esto para algunas personas Es sumamente difícil Porque no saben Cómo dejarse llevar O porque son personas Controladoras O algo así Aquí habla mucho De la personalidad De cada quien Pero Pero Para poder patinar ¿Por qué me quieres Estar recién focada? Pero para poder patinar Si necesitamos Dejarnos llevar un poquito Concentrarnos Más que nada En la diversión Concentrarnos En que si no Vamos a tener El control absoluto Y es que veo Que muchos quieren patinar Y como que Dicen es que no me muevo Esto tiene que ver Con la manera En que están intentando patinar Porque quieren de nuevo Caminar En vez de patinar Que son movimientos Muy diferentes Pero Si nos acostumbramos A esta idea De que a lo mejor No vamos a tener El control absoluto Nos tenemos que dejar Llevar un poquito O sea Al final Nos vamos a estar Deslizando Y dejándonos llevar Y relajamos el cuerpo Todo va a salir Muy bien Entonces Espero que Estos 10 errorcitos 10 errorcitos Que muchas veces Veo a las personas En las pistas Pues que están Batallando con ellos Les sirven mucho Que esta temporada De pistas Por todos lados Y de maravillosa navidad A mi me encanta El invierno No tanto Soy navideña Pero lo que más me gusta Es el invierno Es el frito Es el El aroma Otoño Es el Tener tiempo De pasar Momentos Con tus seres queridos Lo que a mi Más me gusta Entonces Espero que estos consejos Te sean muy Muy útiles La próxima vez Que vayas a la pista O la primera vez Que vayas a la pista Si eres nuevo en el canal Pues suscríbete Aquí les enseño Un poquito de todo Del mundo del patinaje Desde lo más principiante Hasta cosas ya Un poquito más avanzadas Con el cuidado Del equipo Con Explicar Cómo funciona El mundo del deporte Cómo seguir las competencias Etcétera Te invito a que te suscribas Le des clic a la campanita Porque YouTube te dice Cada vez que subo Un nuevo video Y que sigas Las redes sociales De Havana y Z Porque ahí estamos Siguiendo las noticias Porque ahí estamos Siguiendo las noticias Cómo van saliendo Del mundo del patinaje Así, así Casi en tiempo real Entonces Si te gustaría Ver un poquito más de eso Pues te invito A que sigas las redes sociales Yo te deseo Que te diviertas mucho En esta temporada De invierno Que lleves a todos Tus amigos y familiares Porque es una actividad Decrativa al aire libre Y que dejes de estar Viendo tu celular Y por supuesto Te deseo Muy felices patinadas Y nos vemos En el siguiente video Chaito Y hey No te vayas Aún hay mucho que ver De este fascinante Mundo de hielo Ah, y no se te olvide Suscribirte Y si tienes la posibilidad Apoyarnos en Patreon ¡Adiós! Mundo de hielo De este fascinante Mundo de hielo Mundo de hielo Chaito Mundo de hielo Mundo de hielo Mundo de hielo Mundo de hielo Mundo de hielo